Hola, soy Metro Logo, Chris Bianchi con su 9 News con Español y se espera una tormenta muy muy fuerte que llegará durante la noche el martes y esto traerá al principio tormentas a la ciudad de Denver y el sur y el este del Colorado. Eso cambiará un poco de nieve durante la madrugada entre el martes y el miércoles y va a traer entre 1 y 2 pulgadas de lluvia a la mayoría del este del Colorado y también puede traer 1 o 2 pulgadas de nieve a Denver, pero en los ceros al oeste y al sur de la ciudad de Denver también podemos ver hasta 6 o 8 pulgadas de nieve. Ahora la nieve y la lluvia terminará durante la mañana el miércoles y se esperan temperaturas en los 50 el miércoles y temperaturas siguen subiendo para el jueves con el máximo en los 60 pero temperaturas bajarán con un poco de nieve en la mañana para el viernes con el máximo de solo 52 grados. Sin embargo temperaturas aumentarán para el fin de semana que viene con el máximo en los 60 o los 70 ambos días y con cielos malamente despejados ambos días también. Semetalogo, Crispian, Kikutsu, un año hisponóstico en español.